hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os voy a presentar otra figura de mi colección en este caso se trata de una figura dragón es un soldado alemán se llama Helmut Jenninger luchó en la contienda del este en 1944 se trata de un de un soldado de la división panzer tottenkopf y este este soldado bueno esta figura de acuerdo tiene un neobody 3 que es última generación esta figura es una figura de la casa dragón gear plus esto significa que trae algún algún tipo de armamento extra en este caso supongo que son las dos armas que nos trae tenemos dos formas de vestirlo una es sin la parte de arriba de camuflaje con gorra y la otra ya es con casco y con traje traje de camuflaje por la parte de atrás veremos las dos armas que nos trae la semiautomática GEC-JU43 y después tenemos el Panzerfaust que en este caso tiene alguna pieza móvil que ya os mostraré y aquí tenemos lo que sería el complemento del uniforme M44 que es de camuflaje bueno vista la caja esta es la figura y bueno para empezar el tipo de arma que lleva la pistola semi automática la única parte que tiene extraíble es el cargador o móvil no tiene ninguna otra pieza móvil el correaje al ser de última generación es correaje de piel y la figura nos viene con un cargador extra tiene el que se le pone y tiene otro extra que se le puede guardar en estos portacargadores el Panzerfaust tiene tiene el misil extraíble podemos ver que si enfoca bien podemos ver que está totalmente detallado la forma de lanzarlo y tenemos este detalle que ya en estas figuras de última generación intentan reflejar todos los movimientos del arma auténtica y en este caso esta figura lo lleva están muy bien hechas estas armas tenemos el casco que en este caso es metálico casco metálico la parte interior de cuero como los auténticos y tenemos la opción de ponerle gorra las botas son unas botas de una sola pieza correctas tienen algún detalle como los cordones pintados de otro color después tenemos el camuflaje es muy bonito y después tenemos el cinto el cinturón es con una vía súper detallada tenemos los los portacargadores de la CAR 98 que en este caso no tiene pero se incluyen se incluye un portacargador y se incluyen peines de de CAR 98 tenemos este portacargador también es es practicable y aquí podría llevar el otro cargador bueno cuesta un poco bueno cuesta un poco pero se puede poner perfectamente dentro tenemos todo lo que es el correaje de piel esta granada de huevo nos viene con una pala con un cuchillo el cuchillo es una bayoneta con esta parte de aquí que es adaptable al fusil CAR 98 la cantimplora tiene una especie de terciopelo y la panera podríamos es practicable se puede poner cosas dentro y la forma de abrocharla es con un elástico en la botonera el uniforme interno bueno hay una hay una parte muy interesante en esta figura que es el interior de de la chaqueta bueno el interior de la chaqueta tiene este bolsillo que es un detalle que han querido poner y la chaqueta por dentro es muy bonita los tags del cuello y aquí tenemos la cara de 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 elmuth es una cara de tercera generación es una cara que parece con una expresión de rabia muy buen esculpido tiene una forma un poquito como de barba por abajo pero bueno es una cabeza muy bonita esta el precio de la figura es una figura de última generación y el precio de la figura ya podría estar alrededor de los de los 80 euros podríamos decir es una figura muy completa y cuando son tan completas el precio empieza a incrementar espero que os haya resultado útil el vídeo si queréis podéis suscribiros a mi canal para ver futuros vídeos muchas gracias yes